Nos vamos a la cuenta pública. Así es, cuenta pública, más de dos horas duró el discurso del presidente Boric y varias cosas, la verdad, que fueron anunciadas. Estamos revisando algunas de las portadas del día de hoy. El hoy por hoy veíamos entonces, Boric pide prohibición total de tenencia de armas. El Mercurio, presidente Boric, despliega su programa con el Estado como protagonista. La tercera, primera cuenta pública de Boric, reflota ejes de su programa y las últimas noticias, las 78 medidas que planteó el presidente Boric en la cuenta pública. Estamos con el senador Fidel Espinosa y estamos con el diputado Agustín Romero de Republicanos para comentar precisamente, no es cierto, algunos puntos de esta cuenta pública. Voy ahora yo a leer los 78 puntos. Pero planteó los ejes, que son los cuatro ejes de... Me dejó prendido el alcalde. Me dejó prendido el alcalde, así que tiré un meme. Bueno, la cuenta pública que fue bien extensa, Monse, ¿ah? Una cuenta pública extensa donde, de alguna manera, se puede ver, y uno de los análisis que se hacen, que es una cuenta pública que reflota un poco al Boric de la segunda vuelta, un presidente que llama a los consensos, que dice que las cosas, el camino más fácil son los atajos, sin embargo que en la democracia a veces los caminos son más complejos, pero que son lo que implica, ¿no? La democracia, el camino es más complejo, pero que requieren de acuerdos. Y en ese sentido yo creo que fue una cuenta pública donde, por cierto, el oficialismo la evaluó bien y la oposición básicamente centró sus críticas a que no hubo énfasis en el tema de la seguridad y de la delincuencia, a lo cual el presidente Borges también replicó hoy día en la mañana por lo que vimos en su entrevista con medios regionales, e hizo una suerte como estadística de cuántas veces había nombrado la palabra seguridad. Y nos estuvo exento de polémica, ¿no? Aquí estamos viendo el titular, porque la transmisión televisiva también comunica y el senador Iván Moreira se sintió muy molesto, ¿no? Trataron de dañar mi imagen, dice bioviochile.cl. Moreira, molesto por ser enfocado cuando Boric habló de corrupción. Vamos a ver el momento en que esto ocurre. Ahora sí que vamos a ir a algún momento, ¿no? Estrategia nacional de integridad pública en la que impulsaremos la aprobación del proyecto de ley que fortalezca la prevención de los conflictos de interés en las compras públicas y presentaremos además proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby, mejorando lo actual, y de los conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública. Tenemos una estrategia nacional de integridad pública. Ya, habla de regulación del lobby. ¿Y cuál es la frase exacta? Si me da algo que dice... Y, claro, establecer herramientas para limitar los conflictos de interés. Podemos ver de no estar atentos a la juzgada, porque... No nombra la palabra corrupción. Muchos leen el titular y piensan que está hablando de corrupción el presidente Boric cuando lo pincha el director de la transmisión, digamos. A ver, veámosla. Presentaremos una estrategia nacional de integridad pública en la que impulsaremos la aprobación del proyecto de ley que fortalezca la prevención de los conflictos de interés en las compras públicas y presentaremos además proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby, mejorando lo actual, y de los conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública. Taremos una estrategia nacional de integridad pública... Claro, dice que va a mandar entonces un proyecto de ley que va a regular el lobby y va a fortalecer entonces las herramientas para evitar los conflictos de interés en la función pública. Y a propósito de esto, de que se... Como se dice en jerga televisiva, se pinchó, se pinchó, que quiere decir que una cámara justamente en el switch se aprieta un botoncito y la cámara no sé cuánto pincha a Iván Moreira. Y a propósito de esto es que Iván Moreira realice la siguiente declaración. Curiosamente, la moneda, la presidencia, me enfocó a mí como si yo fuera el símbolo de la corrupción. Eso no se hace porque yo fui una persona que di la cara. Bueno, ahí está Iván Moreira haciendo sus descargos sobre esta transmisión televisiva cuando lo pincharon. La verdad es que es bien debatible. Creo que estuvo ayer, esto era el tema, ayer en la tarde estaba Trending Topic, digamos, en conversación en Dime y Direte, se generó ahí un debate sobre precisamente el instante en que pinchan a Iván Moreira la frase precisa, ¿no es cierto?, cuando estaba el ítem corrupción, ¿no es cierto?, el ítem corrupción. Bueno, ahí está... Bueno, el Senado hizo porque él presentó su queja ante el Senado, ante el presidente del Senado y que justamente Álvaro Guizal le dijo que acogía esta queja. No sé qué significa realmente que acoja esta queja, si es que esto lleva a un cauce investigativo, administrativo. Pero preguntémoselo a... ¿Estamos con un Senado? Quizá en ese momento no había que enfocar a nadie, enfocarlo a todos. Claro. Disculpen, no fue una ironía, ¿no? Fue un plano general que se llama, ¿no? Quizá no fue una ironía, fue el plano general, digo yo. Ahí, ese plano, digamos, mucha gente piensa que el mago estaba ese día acá en los controles, pero eso... Oye, no te burles que te va a pasar lo del alcalde de Antofagasta. No es efectivo, pero es que si el mago es el que pincha acá mal se equivoca cuando pone los dobles. Te va a pasar lo del alcalde de Antofagasta. Si la gente conoce que el mago pincha los dobles. No te vayamos a mandar un WhatsApp con eso. Mira, ya había sido polémico el inicio de la transmisión, antes de lo de Moreira, porque se habían subido unos videos cuando el presidente habló y toda la gente aplaudió y hubo un pinchazo donde nadie aplaudía. Entonces fue bien porque el presidente hace un anuncio, se escucha un aplauso y la transmisión pincha y pincha como a 50, todos los parlamentarios viendo el celular, nadie aplaudiendo. Entonces se produce que realmente es ilógico, ¿no? El pinchazo de llevarse a todos aplaudiendo, los que estaban aplaudiendo. O pusieron un efecto de sonido y se tuvo aplauso. Entonces, claro, ya fue polémico, ya partió con la gente subiendo y terminó con lo de... Televisivamente el que rescata el... Quiero que sepan que este será un gobierno en donde la corrupción y el aprovechamiento de las situaciones de poder y los abusos no tendrán cabida, vengan de donde vengan. Y a partir... A partir de los lineamientos compartidos por la Comisión Angel, por la O... Pero a partir... ¿Por qué no vemos? Porque después habla del tema y después pasa un poquitito y después viene lo de... Claro, es que eso es lo que sube desde diciembre. Es que casi es como un gag, es como un sketch. El presidente habla y hay aplauso y se enfoca y justo nadie está aplaudiendo, nadie está pendiente. Mira, el aplauso, mira. Eres de la galería, el aplauso. A partir de los lineamientos compartidos por la Comisión Angel, por la O... ...dranca vida, vengan de donde vengan. Queda como si fuera un aplauso de postproducción. Preguntémosle a... Póngame un aplauso, JC. Preguntémosle a los testigos. Preguntémosle a los testigos. Se aplaudió, pero que sean súper objetivos. ¿Se aplaudió o no se aplaudió? Por ejemplo, ¿aplaudió Agustín Romero cuando el presidente se pronuncia en contra de la corrupción? Espero que haya aplaudió, diputado. Estaba anotando, Montserrat. No. Yo soy de los que estaba... Sí. ¿En serio? No, no queremos mirar ni un WhatsApp. ¿Para qué anota si le mandan el discurso? No. Sí, pues si todo usted... Muy respetuoso, muy respetuoso por sobre todas las cosas. Si ustedes tienen todo el discurso... No, no lo tienen a la prensa, pero ¿no se lo pasan ahí en la sala los diputados? Ah, la filtración dices tú. Perdón, perdón. Que yo soy tan ingenuo. Después que apenas el presidente dice hola, y aquí llega, a menos que a su periodista no le haya llegado, pero a los periodistas les llega el discurso. Es verdad. A los periodistas siempre nos llega el discurso. Mientras el presidente comienza a hablar. El diputado dice que estaba anotando, y Fidel Espinosa, ¿se aplaudió o no se aplaudió? Porque los toca a todos. Bueno, las imágenes que muestran ahí son de puros parlamentarios de derecha, así que es difícil que hayan aplaudido el discurso del presidente, pero miren, los temas de corrupción yo creo que hay que aplaudirlo siempre. Ya, pero no saqué ventaja. El tema es que yo le pregunté, ¿usted aplaudió o no aplaudió? ¿Y se aplaudió en otro sector de la sala o no? Que yo recuerdo, sí, pero tampoco podría ser categórico porque esto de los celulares, nadie puede estar exento. Yo, por ejemplo, tuiteé también en el discurso el tema que el presidente iba hablando, los temas de transporte, los temas de regiones. Yo fui tuiteando a medida, no sé, tuve que iba pasando el discurso, que fue un discurso de dos horas, pero bastante largo. Así que mucho yo tampoco voy a condenar a nadie por eso, porque no es que estemos desconcentrados, estemos whatsappeando con otras personas. Estábamos abocados al discurso presidencial y sacando reacciones del discurso, como ustedes lo pueden ver en mi propio tuit, que saqué cuatro o cinco intervenciones de ese discurso presidencial. Pero los temas... Quizá mejor que lo vean por la tele, si estaban whatsappeando. No, si estaban tirándolo por Twitter. Iván whatsappeando en la de más tiro... Digo yo, no, una idea, una idea, para ahorrarnos luquita. Además, en la tarde estuvimos viendo un proyecto muy importante que aumenta el catálogo de delitos económicos en el país. Así que es muy importante eso para que avancemos los temas de corrupción. Así que creo que fue un buen día desde el punto de vista del discurso presidencial. Y después, obviamente, en la tarde en el Senado aprobamos, por una amplia mayoría, por unanimidad, 40 senadores, aprobamos un proyecto que aumenta los catálogos de delitos económicos, que es un tema que tenemos que avanzar en Chile. Porque yo comparto eso de que los delitos de cuello y corbata en el país tienen penas ridículas, clases de ética en algunos casos. Una pregunta, sí, pero Iván Moreira, el senador, presentó una queja ante el Senado, ante el presidente del Senado. ¿El Senado tiene algo que hacer respecto al tema? El Senado tiene poco que hacer respecto al tema. Yo creo que el senador Moreira quiere hacer de cada punto una polémica. O sea, la verdad, él es colega mío acá en la región. Pero desde ese punto de vista, yo encuentro de mal gusto si fue algo direccionado de parte de quien dirigía el tema televisivo de la transmisión oficial ayer. Si fue intencionado, es de mal gusto. Y el Senado tiene el derecho también de hacer ver una posición que atañe a uno de sus parlamentarios. Pero tampoco que el senador Moreira venga a decir aquí que él nunca ha estado involucrado en ningún hecho que no corresponde, porque todos saben lo que ocurrió en el caso Penta. Y en ese tipo de situaciones, de una u otra manera, todo el país fue conocedor, aunque no fue el único. Por cierto, yo sí reconoció en él que fue el único que primero partió diciendo que había cometido, según él, los errores que se cometieron, pero que no fueron errores, porque fueron hechos, ¿no es cierto?, de financiamiento irregular de la política que destaparon un bullado caso en Chile. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco es una blanca paloma, pero de mal gusto, eso sí, de que el Senado, o sea, la transmisión oficial lo haya direccionado en una persona ese hecho, porque no corresponde, sobre todo, por el acto republicano del día de hoy. ¿Cuántos primeros planos hubo ayer? Ese es un tema. ¿Cuántos primeros planos hubo ayer? ¿Cuántas personas, cuando había un tema, fueron enfocadas? Yo creo que eso, ahí se va a conocer un poquito cuál fue el ánimo de esto. ¿Qué faltó? ¿Qué les molestó? ¿Qué les gustó? Que a la gente también puede escribir en nuestro Twitter, en nuestro WhatsApp. 11.34, nos vamos y volvemos de inmediato. Bueno, y seguimos analizando lo que fue la cuenta pública, la primera del presidente Boric en el día de ayer, y estamos junto a un diputado de oposición y a un senador, podríamos decir, de gobierno, y haciendo un esfuerzo de síntesis a ambos, ya que el discurso fueron más de dos horas. Lo mejor y lo peor, pero una cosa, lo mejor y lo peor, según su propia opinión. Diputado, adelante. Miren, yo lo único que quiero decir es, dentro de las cosas que fui a leer, y era el discurso, con la mejor voluntad, porque pienso que el presidente de la República es un hombre bien intencionado. Ya elaboró un discurso basado en su antecesor, y eso me parece muy valorable. Rescató cosas históricas muy entretenidas, muy interesantes, debe haber sido una construcción teórica muy positiva. Ahora, siendo muy breve, yo creo que las cosas positivas que él habló, debo decir que son muchísimas. Yo creo que los anuncios son esperanzadores, en el sentido de que hay una voluntad del presidente de entregar beneficios. Una de las cosas que me gustó es que ojalá, efectivamente, saca cargo el tema del Sename y definitivamente corrija eso que ha sido tan terrible para los niños de Chile. De las cosas negativas, lamentablemente, hay varias. Hay cosas desde el punto de vista ideológico que a mí no me gustan, que el tema de la eutanasia, que no me gustó. El tema de los impuestos, el énfasis que está dando, no me parece razonable, me parece injusto incluso. Y por lo tanto, yo creo que hay harto para conversar, porque además en materia de violencia y de terrorismo tampoco fue muy claro, salvo declaraciones un gran diluente que lamentablemente no sirven para dar tranquilidad. Se necesita más acción en eso. Pero hay un tema interesante que usted dice, porque aquí la base de muchas de las propuestas del presidente Boric están en la reforma tributaria. Es decir, de alguna manera, la reforma tributaria es la madre de todas las batallas para poder hacer lo otro que finalmente él ha propuesto a el país. ¿Usted no está de acuerdo con reforma tributaria por ningún lado? No, no es eso. El presidente de la República lo que señala es un principio de que nosotros estamos todos de acuerdo. Yo creo que aquí los cuatro que estamos conversando estamos de acuerdo. Las personas que ganan más tienen que pagar más, ¿cierto? Tienen que pagar sus impuestos. Y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no me parece razonable es que aquellas personas que ya tienen un patrimonio paguen sobre ese patrimonio, ¿ya? Porque esas personas ya pagaron los impuestos. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, el presidente informa y dice al país, nosotros tenemos que llevar una reforma donde las personas que ganen más paguen más. Lo aplaudo inmediatamente. Lo que no me parece es que se haga una reforma que diga, tenemos que hacer una reforma donde los que tienen más paguen más. A ver, PTT. Porque ¿quiénes tienen más? Uno siempre se imagina a los grandes empresarios, a las personas más ricas de este país. Pero los que tienen más también son personas que a lo mejor tienen dos autos o dos casas o un poquito más en su vida. No, porque se habla de los grandes patrimonios. Entonces, todos tienen ese bínite. De los grandes patrimonios. Perdón, Julio, te voy a ir a la palabra. Lo que pasa es que acá hay un tema que... No es así, se cambió el concepto. Se está hablando ahora de impuestos a la riqueza. Y la riqueza se va a medir respecto de los bienes que tengan las personas. No está determinado cuánto. Por eso yo no puedo decir que esté en contra. Porque estoy a favor de que se fijen impuestos para los que ganan más. Si hay más utilidad, obviamente, recaudemos más porque efectivamente tenemos que compartir esa riqueza en ese sentido. Lo que no me parece, justo, conceptualmente, es que los patrimonios que ya pagaron impuestos vuelvan a pagar porque sí. Porque sí. Eso no estoy de acuerdo. Voy a hacer una discusión bien profunda de esto respecto... Porque en Chile, solo de diagnóstico, la gran desigualdad tiene que ver con los patrimonios. Si finalmente el sueldo del millonario muchas veces no es un sueldo que sea estratoféricamente más que el gerente de una empresa mediana. El tema es el patrimonio acumulado de las grandes fortunas en Chile y que muchas veces ese patrimonio no necesariamente ha pagado impuestos como ingresos. Y finalmente lo que hace... Eso no puede ser. Y eso, claro, pero lo que hace la diferencia hoy día entre las grandes riquezas en Chile son el patrimonio acumulado porque obviamente la liquidación de sueldo no es nada muy representativo, pero esa es una conversación que hay que tener profundamente cuando se hable de la reforma tributaria. ¿Está muteado, senador? No, yo decía que cuando el presidente se refiere a más impuestos, obviamente estamos hablando de los superricos. O sea, no echemos miedo, no empecemos a tratar de tergiversar las realidades. Aquí estamos hablando de los multimillonarios que tienen que pagar más impuestos y eso me parece que está bien para poder satisfacer obviamente las demandas de la población en muchas materias. Fíjate que ante la pregunta de Montse yo quiero decir que a mí me gustó mucho el tema del regreso del tren porque incluso fue en campaña amenazado por los camioneros. Recuerda usted cuando puso el tema del tren ustedes lo llevaron varias veces en su matinal fue amenazado por el presidente de los camioneros que si no era un tema para llevarlos a mí el tema del tren... Pero no solamente Santiago, el paraíso... Perdón, Fidel, déjeme interrumpirlo para que no nos vamos al tren para seguir la tributaria porque esto yo creo que le interesa. Textual dijo el presidente, estoy tirando frases textuales, dijo enviaremos en línea con el diseño de la reforma tributaria el tan esperado proyecto de ley de rentas regionales. Hay mucha gente viéndolo en regiones, hay mucha gente en este minuto, es decir, tenía contigo en la mañana no solamente en Santiago, entonces sería bueno que hablar usted un poquito de esto y lo explicara. Sí, sería importante, o sea, yo creo que se refiere a que muchas empresas pagan nada y además cuando pagan muy poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de las salmoneras. Esta región funciona, donde yo vivo, en la región de Los Lagos, funciona la principal actividad económica y la actividad salmonera. Todas tributas en Santiago, no queda nada en la región, entonces yo creo que lo que el presidente pretende dar en esa línea es que efectivamente las regiones se vean potencializadas con que las rentas, obviamente también, queden en las regiones para que tengamos, desde los gobiernos regionales, más posibilidades de poder satisfacer necesidades de la población, y eso yo lo valoro, pero no tiene mucho que ver eso con lo que estábamos discutiendo en impuestos a los más ricos, pero sí, esa propuesta me parece muy interesante porque va a lograr que no ocurra lo que hoy día pasa, que terminen tributando las condes, en Providencia. Es muy importante esto para la justicia territorial. Por supuesto que sí, por eso estoy valorando, esa parte del discurso la estoy valorando tremendamente, porque eso es lo que ha sido la pelea que por años hemos dado y que nunca hemos podido obtener y yo creo que es una muy buena idea esa, porque eso va a permitir también llevar a los otros temas que estamos planteando. ¿Qué pasa en Chile cuando hay un paro de los camioneros? Todos sabemos lo que ocurre, el tren tiene que volver, pero no solamente Santiago del Paraíso, Osorno, Puerto Montt, otras regiones merecen también tener un metro tren como lo tiene la zona central que está funcionando de manera espectacular. El presidente dice que 50 millones de usuarios anuales quieren pasar a 150 millones. Eso, desde mi punto de vista, significa que van a pensar en nuestras regiones y eso yo lo encuentro tremendamente valorable, al igual que el Internet que demostró la desigualdad en Chile en la educación. Usted mismo mostraba un reportaje como niños tenían que subirse a un árbol para poder conectarse en plena periodo de la pandemia. A mí me pareció un buen anuncio aquello. Lo que no me pareció, ante la pregunta de la Monse, lo que no me pareció que hubo muy pocas alusiones a las zonas extremas. Yo tengo Chiloha y Palena que sufren todavía con gente que se muere por no tener conectividad adecuada. No me gustó lo poco que se dijo de la pequeña agricultura y la mediana agricultura. ¿Sabe por qué, Julio César? Porque el precio de los fertilizantes ha subido cuatro veces un saco de fertilizantes que es clave para poder sembrar los productos que llegan al hogar de nuestra familia en la zona urbana. Y si no hay anuncio específico, el ministro dice no, se le va a dar crédito a los pequeños agricultores. No se trata de darle más crédito, de endeudarlos más. Se trata de darle apoyo directo en este momento de crisis y de eso no hubo nada. Yo soy de gobierno, pero esas cosas obviamente creo que hay que decirlas. más específicos porque el presidente dice textual. Yo estoy leyendo textual, ¿ah? O sea, que frase escogía. Hemos creado una nueva política nacional de zonas extremas que permitirá acompañar y fomentar de modo permanente el desarrollo territorial de las zonas extremas del país. Ahí está, textual. Eso fue lo que dijo ayer. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere usted? ¿Cosas más concretas le faltó? Claro, porque ese anuncio es muy generalizado y al final termina disruyéndose en los gobiernos regionales en que, claro, significa para algunos de zonas extremas requieren más conectividad marítima, terrestre, digital hoy día. Hay problemas, ¿no es cierto? Entonces, no hubo... Claro, porque el anuncio es bueno desde el punto de vista que por lo menos nombra las zonas extremas, pero no especifica. Yo no digo por zona en particular, digo en términos concretos en qué se va a traducir aquello. Es lo mismo, discúlpame que lo planteé así, en mi gobierno, pero es lo mismo, pero no me puedo quedar callado porque yo no quiero que se generen falsas expectativas cuando se dice la deuda histórica. Usted sabe que la deuda histórica ha sido un tema que ningún gobierno ha podido solucionar para atrás. ¿Qué va a significar eso? ¿Un anuncio que se va a diluir y después nos van a cobrar a nosotros, a los parlamentarios? Yo eso no lo puedo permitir tampoco. Yo quiero que nos diga el gobierno efectivamente en qué va a consistir el apoyo a esos miles de profesores, muchos de ellos se están muriendo, que tuvieron una pésima pensión y que se constituyó la deuda histórica. Porque en definitiva el día de mañana no nos vayan a salir con un proyectito que no signifique nada más que un guiño a esos miles de profesores que hoy día han enseñado por año que haya este anuncio en una cuenta pública. Si se anuncio, yo lo aplaudo, pero que eso venga concretado con un proyecto contundente para ellos. Senador, diputado, denos un minutito, vamos a hablar, ¿saben qué? Del proyecto de las 40 horas. A la vuelta, que es una de las cosas por la cual se jugó ayer en su discurso el presidente Boric. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos conversando y analizando lo que fue la cuenta pública del día de ayer del presidente Boric, Agustín Romero, quien es diputado del Partido Republicano. Estábamos preguntando, diputado, respecto a el proyecto de ley de las 40 horas. ¿A favor o en contra? Primero hay que verlo. Yo creo que cualquier persona puede ver con buenos ojos que la gente le dedique más tiempo a la familia, al ocio, que también es un derecho que se quiere consagrar. pero en general yo creo que es positivo que se avance para que las familias también, para que también se mejore la salud en general. Yo estoy en la comisión de salud. ¿Se rió del ocio porque es bueno? Porque es bueno, porque es bueno, porque es bueno, ¿sabes por qué? Porque también ayuda a la familia y ayuda también a la salud en general. No solamente hay que pensar en el trabajo, sino que no hay que ir para trabajar, sino que hay que trabajar para vivir, digamos. No es necesario estar tan dedicado a esto. Ahora, lo que sí, y tomo las palabras del presidente que ojalá sea con gradualidad, el tema de las 40 horas en un escenario actual es complejo. Hay que ser muy responsable con esta presentación y por eso hay que verla con mucho cuidado. Hay ciertas industrias en que efectivamente el tema de las 40 horas resulta aplicable. Por ejemplo, las empresas que prestan servicios de auditoría donde muchas veces los trabajos se concentran a fines de mes y hay etapas durante los tiempos en que tú tienes una cierta posibilidad de tener más flexibilidad. Yo creo que hay que ir acompañando todas estas medidas que van también cambiando muchos patrones y que significan también costos para las pymes fundamentalmente. Tienen que ir acompañadas de gradualidad. Yo les quiero decir una cosa. Existe también una tentación de decir sí, pero las grandes empresas y todo. La grande empresa cuando se ve asfixiada por los costos reemplaza personal por máquina. Y eso lo estamos viendo hoy día. En los supermercados estamos viendo que ya no hay cajeras, están poniendo cajas mecánicas. Ya no hay una persona que venda café de repente en algunas clínicas en hospitales sino que hay una vendomática. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno presiona tanto los costos tanto con estos temas también se produce el reemplazo. Hay que tener cuidado. Tiene que ser con gradualidad de manera que vayamos pasando a regímenes que tienen efectivamente países más desarrollados donde hay etapas, donde hay tiempo para que la gente pueda trabajar muy concentrado en su trabajo y después tengan tiempo para el crecimiento para el deporte y para la familia. Lo que pasa también es que en Chile los tiempos de traslado son súper extensos, son súper grandes también. Hay que conversar. La gradualidad yo creo que es muy muy importante en todo cambio para que suste un buen efecto, para que no quede nadie disgustado. Esto también yo lo entiendo que usted quiere decir. Todos queremos tener más tiempo para el ocio, para pasarlo bien. Eso es muy importante para la salud mental también. Gracias, diputado. Va a entrar su compañero de partido, el senador Rojo Edwards, ahora a reemplazarlo a usted. Así que muchas gracias por acompañarnos en este rato. Muchas gracias. Ahí está... Lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí al senador Rojo Edwards. ¿Está en Ucrania todavía? Ah, no, sí, ayer lo vi, ayer lo vimos. Viene llegando. Estamos acá en Santiago. Muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo para ustedes dos, para Fidel y para todos tus televidentes. Y además de la cuenta pública, vamos a preguntarle al senador Edwards por qué fue Ucrania. ¿Cuál fue el objetivo de ese viaje finalmente? Vamos a la pausa y volvemos con eso. Julio. Muchas gracias, Monse. Seguimos adelante, estamos conectados ya con Rojo Edwards, estamos conectados también con Fidel Espinosa, se nos une, se nos integra Rojo Edwards. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Lamón se le preguntaba cortito ahí de qué fue este viaje a Ucrania, senador. Bueno, primero fuimos invitados, fuimos con el diputado Mezcamin Moreno y Cristian Araya por el Congreso Ucraniano. Nosotros teníamos algunas reuniones también en Hungría y la verdad es que consideramos muy importante averigüe porque la guerra en Ucrania tiene consecuencias, si usted quiere, nacionales y también internacionales. En lo nacional nos influye en los precios de algunos alimentos como los aceites, los granos, los precios de los combustibles y por lo tanto tiene una afectación a Chile lo que pasa en Ucrania. Pero también, Monse, nosotros tenemos una palabra en español que se llama compasión y la pasión es el dolor y la compasión es poder sentir también el dolor ajeno y lo que está sufriendo la gente en Ucrania. Usted no puede, yo no le puedo explicar la cantidad de historias de violaciones, cuando explotan las minas antipersonales, las dificultades que están teniendo por esta guerra de agresión del señor Putin son demasiadas y además creo que quienes defendemos la democracia y defendemos los derechos humanos tenemos que ser capaces de ser parte de la defensa de estos mismos principios y hoy día creo que están en Ucrania. Nosotros, hay muchas formas en que Chile puede colaborar, ayer el presidente Bolch en la cuenta buenamente se puso del lado de Ucrania, condenó la guerra de agresión, cosa que yo valoro muchísimo, pero podemos hacer mucho más. Por ejemplo, cuando las tropas rusas se retiran de los pueblos en Ucrania, dejan minas antipersonales y antitanques en los parques urbanos. Bueno, Chile puede ayudar con el desminado de esa problemática que hoy día existe. También se puede ayudar en temas de ayuda humanitaria y es por eso que yo le he propuesto también al Senado en conjunto con todos los senadores de Chile Vamos y espero que muchos más poder recibir en el Senado al presidente Zelensky para que nos cuente en primera persona recibirlo telemáticamente, por cierto, para que nos cuente en primera persona las dificultades y ver cómo Chile puede también ayudar. Bueno, ahí está, nos cuenta el Senador la incursión de estos parlamentarios a Ucrania. Fidel, ¿quiere decir algo? No, todo lo que decir es que yo también condeno todo acto de violencia. Me gustaría que mi colega Rojo Edward también condenara la violencia grave que los derechos humanos se vivió en nuestro país. Hay sectores, su líder, Cass, nunca ha reconocido que en Chile se violaban a mujeres en los cuarteles, con animales, inclusive, ese tipo de violencia donde provenga, hay que, los derechos humanos son universales, yo eso lo comparto con él y tenemos que condenarlo siempre cuando se violan los derechos humanos. Y en el tema de la guerra, qué bien, ¿no es cierto que él haya tenido la oportunidad de viajar y ver lo que está ocurriendo allá porque eso es condenable, nadie quiere ver esas imágenes devastadoras de las ciudades destruidas por la guerra, eso no es parte de lo que nosotros quisiésemos obviamente estar viendo en las noticias cómo ocurre en este caso. Y sí quisiera responderle a Monse, el tema de las 40 horas no pude hablar, pero sí decirle que yo estoy de acuerdo con el proyecto, estoy muy de acuerdo con el proyecto de las 40 horas, me gustaría mucho que se implementara en Chile, yo no sé si es el momento oportuno hoy, te lo digo porque converso con cientos de personas que trabajan que tienen sus pymes, algunas, como se dice en buen chileno, a medio morir saltando después de haber tenido un estallido, una pandemia de dos años y tanto, lo han pasado pésimo, entonces no sé si es la oportunidad ahora, yo sí estoy de acuerdo, voy a votar a favor de las 40 horas, pero yo hago un llamado al gobierno que haya una reflexión porque esto tiene que ir de la mano con apoyo a las pymes o si no, no va a fructificar de buena manera porque las pymes se van a queberar si tienen que subir, obviamente, no sé si tienen que bajar la cantidad de horas y eso a mí en lo personal me preocupa. ¿Cómo puede el gobierno, el Estado, si es que empujan las 40 horas a ayudar a las pymes? ¿Que las pymes estén exentas del tema de las 40 horas? ¿Algo parecido? No, no, sería entonces inoficiosa la ley porque el 70 y tanto por ciento del empleo en el país está en las pymes y en las medianas empresas, entonces hay que buscar mecanismos de apoyo como se hizo para el salario mínimo, que se dijo, mire, ¿sabe qué? Las pymes no van a estar hoy día fuertes para poder enfrentar el aumento del salario mínimo del 23 por ciento, entonces, por lo tanto, hay que apoyarla, entonces hay que buscar un mecanismo, creo yo también, si hay dinero las 40 horas para ayudar a esas pymes para en definitiva enfrentar ese cambio y me gustaría también decirlo muy brevemente porque yo sé que suena un poquito fuerte pero hay que decirlo, fíjate que ayer el presidente también habló del tema carcelario, me parece que hay que darle mucha más dignidad a los presos en Chile porque están viviendo en muchas cárceles en condiciones infrahumanas pero también creo yo y me lo dice mucha gente que ojalá en las cárceles se trabaje, ¿sabe cuánto le cuesta un preso a Chile, culo César? 720 mil pesos al Estado de Chile mensual, entonces yo creo que que las cárceles haya productividad para que ellos le ayuden también a su familia cuando han sido privados de su libertad es un tema que tenemos que evaluar como Estado, como gobierno en el futuro respetando obviamente los tratados internacionales y todo lo que conlleva porque si no dentro de las mismas cárcel se sigue fomentando el crimen y muchos de los delitos que se cometen en el día a día vienen de adentro mismo porque no están haciendo nada más que están encerrados, creo yo que trabajar lo dice un hombre que es de la izquierda incluso que no tiene nada de malo al interior de una cárcel otros países ya lo están implementando y sería bueno también trabajo comunitario y un montón de alternativas que sean un aporte al país en algún minuto 720 mil pesos Monse sale hoy día antes eran 550 hoy día están 720 mil pesos le cuesta al Estado chileno cada preso que está encerrado y que pudiese estar produciendo para su familia no estoy diciendo que le produzcan para otro para su familia pero también siendo productivo en generación de actividades microempresariales al interior de los propios centros penitenciarios senador Edwards haga un esfuerzo lo mejor y lo peor sintéticamente pero también reconociendo lo mejor y lo peor del discurso de ayer del presidente ya voy a decir cosas buenas también para que después no me critiquen de que simplemente veo lo negativo en esto pero efectivamente el presidente encontró un buen tono habló de utilizar la fuerza de la ley para entregar seguridad y también habló de acuerdos eso son cosas positivas ahora yo creo que el presidente eso sí cometió un error en su cuenta pública en la general no es cierto la que vimos a las 11 de la mañana porque básicamente o la gran mayoría de lo que él habla está dirigido a grupos identitarios o tribales específicos y con eso se aleja muchas veces de lo que son las urgencias sociales déjenme dar algunos ejemplos hay una gran cantidad de desarrollo para pueblos originarios para diversidades sexuales incluso para ustedes los periodistas para activistas de derechos humanos que está bien no es la crítica a eso sino que eso termina por hacerlo olvidar cosas que son de las urgencias sociales como el tema de la inflación el tema del empleo y en particular el tema de la seguridad el tema de la seguridad del presidente Boric fue tremendamente débil una simple descripción de lo que sufre una familia que es víctima de la delincuencia no la corta para el presidente Boric tiene que haber una agenda que vaya mucho más allá del control de armas de las personas que tienen armas legales eso puede ser algo que puedo discutir pero falta una gran cantidad de materiales que él tiene que hacer y yo creo que para darle bajada a su afirmación inicial de que él va a utilizar todas las herramientas de la ley para darnos seguridad tiene que venir acompañado de un sustento de medidas una agenda corta en materia de seguridad una agenda corta en materia de seguridad no agenda corta y agenda larga pero usted está pidiendo inmediatez una agenda corta de temas que se puedan trabajar rápidamente mira por ejemplo el presidente Boric votó en contra de la ley de robos de maderas 1 y la ley de robos de maderas 2 los terroristas en el sur se financian con madera y el votó en contra el presidente Boric votó en contra de la ley votó en contra de la ley Juan Barrios votó en contra de la ley que no le permitía a los partidos políticos validar la violencia como parte de la forma de conseguir ciertas decisiones o conseguir el poder después se cambió pero la votó en contra se abstuvo en la ley que fortalecía el poder apresar y darle más herramientas a la policía para efectos del narcotráfico entonces hay muchas leyes que él en el pasado ha votado en contra que si él quiere finalmente hoy día realmente estar arreglado de la víctima bueno ahí ya le dije varias leyes otra cosa Monse y JP la nueva constitución que propone la convención no tiene no existe el estado de emergencia que alguien me explique qué es lo que van a hacer con la araucanía si es que gana el 4 de septiembre si no va a tener estado de emergencia la nueva constitución ni siquiera menciona la palabra terrorismo el presidente Boric no mencionó la palabra terrorismo creo que dijo una sola vez la palabra delincuencia siendo entonces acá el presidente Boric creo que se equivoca cuando solamente le habla a grupos específicos para consolidar y solidificar su base y se olvida de las grandes mayorías que le están diciendo urgencias sociales inflación empleo seguridad migraciones etcétera si porque hay un discurso de la oposición que faltaron anuncios en temas de seguridad y de delincuencia usted dice quizás un par de cosas concretas que tiene que ver con echar a andar nuevamente ciertas leyes o que otra cosa echó en falta como se dice en el tema de seguridad que anuncio le hubiera gustado bueno mira por ejemplo el presidente Boric habló de los portonazos bueno el voto en contra de la ley antiportonazos está bien yo creo que es interesante lo que usted nos hace de alguna manera enumerar las leyes que el voto en contra siendo diputado pero ya que es presidente que le hubiese gustado escuchar propuestas concretas que es lo que usted ha pedido a la salida del discurso de ayer una agenda legislativa concreta como las que les dije que el voto en contra algunas se rechazaron algunas se aprobaron ¿no es cierto? pero por ejemplo si estamos hablando de la Araucanía bueno ¿qué va a ser cuando si es que no hay estado de excepción? o si vamos a hablar de terrorismo que mencione el terrorismo y que nos diga bueno vamos a fortalecer la ley antiterrorista dándole la posibilidad por ejemplo a los policías de tener agentes encubiertos entregas reveladas agentes reveladores o sacando los juicios de la región la ley antiportonazos se aprobó la ley no si yo sé yo sé que algunas se aprobaron y algunas no pero hablemos de esa que hablemos de esa que Boric vota en contra pero la ley se aprobó hoy día hay más portonazos que nunca nos quedamos cortos no basta con la ley ¿qué es lo que y al tiro usted sí porque lo más importante JP y Monse y esto lo digo de corazón y lo hemos dicho siempre lo más importante para efectos del combate a la delincuencia son las señales que envía la autoridad si la autoridad envía señales de que no se atreve a tener un estado de excepción que tiene un estado intermedio después se va a la ley de infraestructura crítica después hace un estado de emergencia acotado las señales que envía la autoridad le están diciendo al carabinero ojo si te equivocas en lo más mínimo te vas a ir preso tú entonces las señales de la autoridad son clave la ley pasa a ser letra muerta si es que finalmente no hay una autoridad que sustente y sostenga el trabajo de carabineros ¿qué dice Fidel Espinoza al respecto? hay que hablar de los dos ¿qué dice Fidel Espinoza? a ver primero señalar de que pretender condenar a este gobierno por los temas de la araucanía o la delincuencia me parece una desfachatez llevan dos meses y medio hubo otro presidente que estuvo ocho años que dijo que él iba a terminar con la fiesta de los delincuentes rojo lo conoce aunque se ríe pero todos sabemos quién fue que dijo que iba a eliminar la fiesta de los delincuentes no ocurrió ni en su primer gobierno ni en el segundo donde también dijo que iba a reducir drásticamente los hechos macabros que ocurren en la araucanía porque son macabros las marcas son azules yo soy de izquierda ustedes me conocen pero creo que no tenemos que dejar los traumas del pasado atrás porque aquí muchos de los que gobiernan hoy día son de parte de mi gobierno cuando dicen va a haber un estado de excepción total lo ven como algo totalmente negativo hay que ir a las regiones y ver que la gente es lo que quiere yo de eso comparto con rojo la gente quiere más seguridad y ver un militar en la calle brindando más seguridad colaborando con las policías que están sobrepasadas no tiene que ser visto como algo negativo a mí las primeras fuerzas armadas me dejaron sin mi padre y no tengo ni un trauma en decir de que la araucanía se requiere en la macro zona sur un estado de excepción total sin dejar sin tapujo estos estados de excepción a medias tintas que no son ni chicha ni limonada no es lo que los chilenos quieren los chilenos quieren más seguridad y eso no está ocurriendo pero no es un problema de hoy día rojo es un problema transversal que nuestro país ya está lamentablemente tiene que abordarlo de una manera mucho más profunda las policías han fracasado en sus intentos lamentablemente los servicios de inteligencia Montse debes preguntarnos rojo cuánta plata gasta el estado en su servicio de inteligencia un fracaso eso es lo que hay que mejorar porque ayer el presidente anunció 3.000 millones de pesos más para combatir no es cierto este tema pero yo digo eso se va a ir a un saco roto si no hay un plan si no hay acciones concretas si no hay coordinaciones entonces yo quería manifestar eso antes de tener que retirarme lamentablemente tengo que ir a una reunión a las 12 y media en Yanquihue que me están esperando los profesores porque estaba invitado hasta las 12 se sobrepasó un poquito el programa agradezco mucho la invitación de verdad es un debate muy bueno este para Chile y quiero también que la gente sepa que no hay que tener traumas con esto los militares son también hijos de trabajadores gente de la clase media que tiene que respetar los derechos humanos en la calle tiene que respetarlos siempre si comete alguna violación de los derechos humanos tendrá que responder ante la justicia pero la verdad es cierto que en los temas de delincuencia esto está sobrepasado y hay que aplicar en ese sentido un poquito más de mano dura si no esto se puede ir de las manos muchas gracias senador Espinosa senador tenemos que irnos también a un corte le queremos agradecer al senador también de estar con nosotros senador muchas gracias gracias por la invitación un cariñoso saludo a todos sus televidentes y a ustedes gracias muchas gracias nosotros vamos derechito a un corte